qué tal amigos sean muy bienvenidos a mi canal a este nuevo gran vídeo en donde te voy a enseñar cómo hice esta harley queen de la nueva película de aves de presa así que me hace muy feliz que lo veas entonces que empiece el vídeo ya amigos bueno con eso por agarrar plastilina amarilla y ponerla en los pies para empezar por las piernas como siempre yo le hago por las piernas por los zapatos y después todo hacia arriba entonces de pies a cabeza empezar bien ahora ya que hice las piernas ahora hago un cuadrito de plastilina color carne y se la pongo en el tronco porque ahí es donde voy a seguirme para hacer lo que falta de su traje y ponerle su playera rosa y bueno yo sé que con su traje vienen unas botas como doradas o como del color de el pantalón pero en una imagen vi porque no he visto la película pero en una imagen vi que viene con los tenis y sus tenis llevan con unas ligas con ruedas que son de ruedas de patines entonces me gustó más hacerle unos patines que sus botas este como viene el traje me gustó más me gustó más me gustó más Ahora tomo plastilina amarilla, hago unas tiras para hacer la parte de arriba, que es como el overall o algo así, entonces es lo que hago. Gracias por ver el video. Bueno, ahora tomo un par de bolitas rosas y hago una tira igual rosa para pegarla en su pecho, porque está muy plana, entonces voy a hacer un poco su pecho de Harley Quinn. ¡Gracias! 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 Bien, ahora para hacer los rombos, bueno, las figuras que lleva en su pantalón, lo que hago es con mi herramienta que es como un cuchillo, bueno es un cuchillito, empiezo a cortar para que sea la figurita y después lo pinto con un pincel y con sombras de ojos colores de café o dorado. ¡Gracias! 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 Ahora con este aluminio lo que hago es hacerlo como un papelito para ponerlo en el cuello y que sea su adorno o su collar que lleva en el cuello. Ahora lo que pongo es, este, hacer sus ojos, los voy a dibujar para después recortarlos y pegarlos en la cara. Bien, ahora estoy haciendo la cara y voy a poner, recortar los ojos, pegarle la boca, empezar a ponerle el pelo para que se vaya ya empezando a dar forma y que se pase un poquito más. Y el corazón que tiene en su mejilla lo pinté con una pluma de punto fino, pero yo creo que con cualquier pluma, si tienes un poquito de cuidado, si logras hacer el corazón bien. Y pues así es como queda esta figura, esta muñeca. Espero que te haya gustado y si fue así, ya sabes, puedes suscribirte, darle like a mi video y comentar, hacerlo lo que tú gustes. Pues bueno, eso fue todo por hoy amigos, espero les haya gustado y bueno, hasta la próxima.